Para todos nosotros, usar las tarjetas de crédito es muy fácil. Las entendemos, sabemos qué límite tenemos, recibimos un resumen a fin de mes y está todo perfecto. Para los comerciantes es una pesadilla. Cada tarjeta le emite una liquidación cada día por cada local. Imagínense si una empresa tiene cinco sucursales y acepta cuatro tarjetas, va a estar recibiendo 20 liquidaciones por día. Es imposible administrarlo. Y además antes, sigue siendo, pero cada tarjeta tiene diferentes fechas de pago. O sea, lo que compramos hoy quizás tarde en un mes en pagárselo. Y esos mil pesos que gastamos nunca van a recibir mil pesos. Van a tener descuentos impositivos, retenciones, promociones, que quizás les lleguen 870. Entonces entender y poder tomar esos 130 que había de diferencia hace que todas las empresas que hoy cobran con tarjeta de crédito puedan ser mucho más eficientes. Eso es lo que hicimos desde INCRIS. Desarrollamos el producto estando dentro de Waira, una tecnología que es completamente escalable y nos está permitiendo duplicar la cantidad de clientes mes a mes desde febrero que lanzamos. Una tecnología que es muy amigable y que el proceso para que se den de alta en los 14 días que tienen de prueba es casi instantáneo y el 97% que lo probó empieza a pagar. Todo eso se debe a muchas personas que fuimos escuchando dentro de Waira. No solo a Lorena, a Karen y a todo el equipo que está acá, sino a todos los servicios adicionales que ofrecen por estar siendo asimilados en Waira. Es un problema que afecta a toda la región, pero estamos todavía solo en Argentina y empezando a expandirnos a partir de una ronda que cerramos recientemente. Son personas que tienen bastante problemas. Bueno, y uno de esos problemas, bueno, mi nombre es Mariano Risi, soy uno de los fundadores de Colpi. Y bueno, uno de esos problemas es el de llevar la gestión administrativa, ¿no? Nosotros lo que hacemos en Colpi básicamente es ayudar a esos profesionales independientes, a esas pymes, a esos comerciantes, a que puedan llevar los números de su negocio a través de una plataforma 100% online. ¿Qué es lo que pueden hacer con Colpi? Pueden hacer sus facturas electrónicas, pueden llevar su cash flow, pueden administrar su stock de productos, pueden saber si ganan, si pierden, cuánto le deben a sus proveedores, cuánto les deben sus clientes. Y lo más importante de esto es que lo pueden hacer con una plataforma que es online y eso le permite colaborar en línea con sus empleados o con su contador, ¿no? Entonces, nuestra experiencia acá en Guaira, bueno, ingresamos el año pasado, ingresamos con 150 clientes activos pagando plataforma y en este año logramos cuadruplicar ese número. Además de eso, también cerramos una ronda de inversión que nos permite comenzar a ofrecer nuestro servicio en Colombia, ¿no? Y también empezar a proyectar cómo expandirlo a los otros países de la región. Así que, bueno, básicamente Guaira lo que nos ayudó tiene que ver mucho con cosas más duras, como puede ser, no sé, la parte económica que es importante, la parte del espacio físico, que para algunos emprendedores como nosotros son importantes. Y después tienen toda una serie de asesorías o mentorías en temas, por ejemplo, a nosotros nos sirvió mucho lo que tiene que ver con experiencia de usuario, con UX, ¿no? Con lo que son organizar los procesos de venta. Y todo eso acercándonos gente y empresas, expertos en la industria digital, a los cuales nosotros, por ahí, se nos sería muy complicado llegar directamente, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es la experiencia, el consejo para los emprendedores y nuevos acelerados es que, bueno, todas esas cosas que a la noche no lo dejan dormir, que lo compartan, que lo bajen al equipo de Guaira y que depende mucho de ellos cuánto puedan aprovechar esta aceleración.